¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan José Capella. Nuevamente les doy las gracias por visitar mi canal y por chequear este video que forma parte de los cinco videos que he llamado Sonidos Sanadores para Desbloquear Emociones Negativas. Hoy les voy a hablar sobre la ansiedad o preocupación. La palabra emoción proviene del latín emoveo o emotum y significa conmovido. Esto nos hace referencia al movimiento. Etimológicamente emoción es el impulso primario que nos induce a la acción. La ansiedad o preocupación y también el aspecto mucho más profundo y patológico de esto que sería la obsesión es el pensamiento sostenido sobre algún aspecto de nuestra vida. Y esto sucede cuando no reflexionamos serena y adecuadamente sobre alguno de estos aspectos. ¿Cómo trabajamos esta emoción con sonido? El sonido que les propongo es WU. La repetición de este sonido nos va a ayudar a calmar esta ansiedad, esta preocupación, esta angustia que podamos experimentar en un momento determinado. Esta herramienta la he obtenido de la propuesta energética que nos hace la medicina tradicional china. Si quieres tener información más amplia al respecto, te recomiendo que puedas obtener mi libro Papeles de Musicoterapia por Amazon. Te voy a dejar el enlace abajo para que lo hagas. Donde hay una explicación mucho más amplia y detallada de todo este asunto. Bien amigos, esta es toda la información que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado y recuerda que frente a lo inevitable del cambio, toma lo esencial, deja a un lado lo que no te sirva y sigue hacia adelante. Si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas a mi canal, que actives la campanita para recibir notificaciones y espero verte en una próxima edición de Yo estuve ahí. Chao.